Pequeño cohete, cohete de juguete ¿Tú qué quieres ser? Un cohete de verdad ¿Quieres conocer las estrellas del espacio? ¿Y el planeta Marte algún día visitar? ¿Y el planeta Marte algún día visitar? Pequeño cohete, cohete de juguete Siempre mi cohete de ensueños tú serás Contigo imagino que soy un astronauta Y que hago un viaje al espacio sideral Y que hago un viaje al espacio sideral Pequeño cohete, cohete de juguete ¿Tú qué quieres ser? Un cohete de verdad ¿Quieres conocer las estrellas del espacio? ¿Y el planeta Marte algún día visitar? ¿Y el planeta Marte algún día visitar?